Más de dos millones de lempiras se requieren para habilitar la subestación de bomberos en el sector de Satuyé, la que se encuentra abandonada, por lo que las autoridades bomberiles esperan reactivarla antes de que finalice el año. En cuestiones de la estación estamos hablando prácticamente de un millón y medio o dos millones de lempiras. En ese sentido ya tenemos lo que es el terreno, tenemos ya la estación o la estructura ya levantada, solo haría falta ya terminar lo que es la cuestión de las láminas, la cuestión de lo de estilo dentro de la estación y la logística que ya la estamos consiguiendo y el recurso humano que ya lo vamos a poner en funcionamiento. ¿Pas o menos tienen una idea de cuándo podría empezar a funcionar? No, la idea es antes de que finalice este año. En la actualidad se cuenta con la estación central y dos subestaciones que brindan ayuda a la población, pero se espera que con la colaboración del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, la Alcaldía Seiveña, y organismos internacionales se puede rehabilitar la subestación en Satuyé. Tenemos la estación central Mayor Gilberto Fuentes Ruiz aquí en Barrio Inglés, tenemos la estación de Barrio Buenos Aires, estación 1 y la estación 2 de Colonia Pisati. Tenemos el proyecto de habilitar la estación de la vía de Satuyé, ¿por qué? Para brindarle un mejor servicio y atender el sector de ahí de la ciudad. Hemos estado en pláticas con el señor alcalde municipal, el señor Carlos Alejandro Aguilar, para presentarle el perfil del proyecto, donde va incluido todo lo que son el recurso humano logístico y lo que hace falta para terminar de construir ya lo que es esa estación de la vía de Satuyé. Tenemos promesa al señor alcalde que vamos a trabajar en base o por medio de la cooperación española. Sabemos de que hay muchos proyectos dentro de la CEIBA que la cooperación española está trabajando. En ese sentido, tenemos ya preparado lo que es el perfil del proyecto para echar a andar ese proyecto, valga la redundancia, y ponerlo a funcionar de una buena vez. Además, se adquirió una nueva unidad bomberil que ayudará en las áreas de rescate, en carreteras. Una unidad de rescate, el cual sí teníamos bastante necesidad, y venimos por parte de la comandancia general, por parte de mi general, el abogado Jaime Omar Silva, venimos a completar lo que es el corredor en aspecto de rescate, puesto que desde Progreso, Tela y CEIBA ya están las tres grúas de este tipo, el cual son especialmente vehículos para accidentes vehiculares. Se manejan lo que son grúas, tienen todo lo que es el sistema hidráulico, desde bolsas hasta expansores, y entonces nos viene a completar con todo lo que se requiere en un accidente vehicular, aparte que tiene una bomba de agua de bajo galonaje, porque es una unidad de desplazamiento rápido en aspecto de carreteras. Estamos haciendo otras gestiones afuera del país para adquirir más equipo, y también para poder exigir ante la comandancia, tenemos que habilitar estaciones de bomberos, y así nos apoyarían con logística y personal. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Efraín Guerrero.